Como pudimos ver en el día de ayer gracias al programa de Ana Rosa, Olga Moreno salió por la mañana, un rato después de que Antonio David Flores saliera a toda velocidad en su moto. Para eludir a la prensa, sin cortarse Olga Moreno salió sonriente de la mano de sus hijos del corazón David Flores y su pequeña hija, Lola. Aunque no hizo declaraciones a la prensa, la sonrisa de Olga Moreno dejaba en evidencia que estaba más que tranquila después del comunicado que realizó en Instagram, dejando en claro que la revista Lecturas miente sobre su vida y su papel en la separación de Antonio David Flores y Marta Riesco, asegurando que ella jamás tuvo contacto con la revista y que cuando hable de cualquier tema de su vida, sus más de 80.000 seguidores de Instagram serán los primeros en saberlo. Recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa. Antes de que pase. Pero a pesar de que Olga Moreno está en familia con Antonio David bajo el mismo techo, no están haciendo vida de pareja como muchos creíamos. Ya que fue la misma Rocío Flores en Ana Rosa y posteriormente en Ya son las 8.000. Fue la que dejó en claro varios veces que la pareja está separada. Olga Moreno se encuentra recuperándose de la operación. Y aunque sabemos que está dispuesta a tender puentes con Antonio David Flores tanto en presente para convivir juntos. Para futuro cuando sea el momento de dejar atrás piedras del pasado y mirar hacia el futuro. Por el lado de Antonio David Flores, el dolor no es para nada físico como en el caso de Olga. Según desguizo su hija Rocío Flores, está muy afectado por la ruptura con Marta Riesco y en un hermetismo que su propia hija define como desolador. Dejando caer frases como, está aislado, no quiere hablar con nadie, está muy enojado, evidenciando así, que no quiere darle declaraciones a nadie, partiendo desde Marta Riesco y Olga Moreno. Hasta hacer un directo en su canal de YouTube o en un caso extremo, dar declaraciones a la prensa, que no para de especular con cada movimiento que la familia Flores Moreno hace, cada declaración que Rocío Flores proclama. Y también todo lo que Marta Riesco dejó trascender los días que estuvo muy afectada. Por este triste final de la relación entre el malagueño y la reportera de Mediaset. ¿Podrá el fin de semana santo sanar tantos corazones afligidos? Lo cierto es que el lunes tanto Marta Riesco como Antonio David Flores deberán hacer alguna aparición pública, ya sea la reportera en Mediaset o el malagueño en sus redes sociales o canal de YouTube, ya que ambos son estrellas en sus campos y no estar en pantalla tantos días es perjudicial para sus carreras. Respectivamente, esperamos tu opinión en la caja de comentarios y recordad que podés suscribirte, comentar y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos y estar informada de todo lo que pasa antes de que pase. Un saludo y hasta pronto.